¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. Al igual que lo que pasó hace aproximadamente un mes cuando se jugaron la última doble fecha de eliminatorias, volvemos a hablar de Chile. En ese momento yo les había dicho que yo sentía que Chile estaba muy complicada para poder clasificar más allá de que todavía faltaban 10 partidos. Bueno, después de esta doble fecha creo que casi casi podemos entranciar que la selección chilena muy difícilmente va a estar en la próxima Copa del Mundo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que fueron los partidos, acerca de lo que le queda a Chile por delante y de lo que necesitaría sacar para justamente tener alguna esperanza de clasificar. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas comenzamos con el análisis del video. Como les había dicho en el video anterior que hablamos de la Roja, la realidad es que Chile estaba en una situación muy complicada, en la cual necesitaba sacar resultados quizás más allá de las expectativas, sorprender justamente, sacar buenos resultados ante grandes elecciones para poder tener alguna chance. Y esta doble fecha le planteaba un escenario muy difícil, porque Chile tenía que jugar frente a Brasil, más allá de que sea en condición de local, siempre Brasil sigue siendo Brasil, más allá del momento que atraviesa la selección canarinha. Y tenía que enfrentarse nada más y nada menos que a Colombia en condición de local. Hoy por hoy, si no me equivoco, más allá de, bueno, el caso de Bolivia que todos sabemos lo que ocurre, probablemente la selección más complicada para jugar en condición de visitante a lo largo de estas eliminatorias. El primer encuentro frente a Brasil, los primeros 15-20 minutos, me atrevo a decir, fue de lo mejorcito que vimos de Chile a lo largo de todas las eliminatorias. Una selección que salió a buscar el resultado, que salió a jugar, generó ocasiones y además marcó un gol. De la mano de Eduardo Vargas de cabeza se había puesto en ventaja 1-0 y le planteaba muchas dudas a una Brasil que, como les digo y les vuelvo a repetir, no viene bien para nada, sobre todo en cuanto al juego. Sin embargo, con el correr del partido, poquito a poquito Chile se fue quedando. No pudo sostener ese ritmo, no pudo sostener esa intensidad, dejó de generarle chances, le dio la pelota a Brasil y Brasil, con algún espacio, con alguna jugada puntual, siempre, individualmente, no tanto de forma colectiva, te va a terminar lastimando. Y es lo que terminó ocurriendo. Sabiño, al extremo del Manchester City, en una jugada aislada, termina teniendo un muy buen centro para que Igor Jesús, que debutaba con la camiseta de la selección brasileña del entero de Botafogo, marquen 1-1 y a partir de ahí, anímicamente, moralmente, como le quieran decir, Chile desapareció de la cancha. Realmente se sentía que en cualquier momento se venía el gol de Brasil y para Colmo fue en el final del partido. Luis Enrique le termina propinando el 2-1, que hace que Chile no solamente no pueda sumar de a 3, que era el gran objetivo, sino que además directamente se quede con las manos vacías, jugando local, frente a una Brasil que, vuelvo a decir, no es ninguna potencia imposible de ganarle. Pero si el golpe frente a Brasil había sido duro, porque jugando de local, estando en ventaja, y que te lo ganen en el último minuto, en una de las últimas jugadas, es doloroso, lo que ocurrió con Colombia creo que terminó de ser el mazazo definitivo. Les vuelvo a decir, era muy difícil que Chile saque un resultado positivo, ya empatar para mí hubiese sido un muy buen resultado jugando en condición de visitante, pero Colombia la aplastó, la pasó por arriba, generó muchísimas chances, John Córdoba no estuvo fino como a lo largo de todas las eliminatorias, sino le podría haber abierto el marcador antes de lo que terminó ocurriendo, y encima en una jugada muy fortuita, en un córner, Chile más o menos en los primeros 30 minutos, venía sosteniendo el resultado, termina marcando el gol de Davinson Sánchez, y a partir de ahí se vino con todo Colombia, con Luis Díaz, con James Rodríguez, después con el ingreso de John Duran, y lo pasó por arriba, fue una aplanadora frente a una Chile que no tuvo ningún tipo de respuestas, sin respuesta de lo futbolístico con los que salieron a la cancha, sin respuesta desde el banco con los cambios, y sobre todo sin respuestas por parte de un técnico, que pasa cada uno de los partidos, y cada vez da más la sensación que no tiene ya cómo poder revertir la situación, y es que lo de Chile es más que preocupante, a este 4 a 0 que le propinó Colombia, y a la derrota 2 a 1 frente a Brasil, se le acumulan de momento 7 partidos oficiales, que son además los 7 que ha dirigido Ricardo Gareca, en los cuales Chile no ha podido ganar, contamos los 3 partidos de Copa América, el 0 a 0 frente a Perú, el 0 a 1 frente a Argentina, y el 0 a 0 frente a Canadá, y contamos los 4 partidos de eliminatoria, que además, nada más y nada menos, fueron 4 derrotas, 0 a 3 frente a Argentina, el 1 a 2 histórico, además, jugando en condición de local frente a Bolivia, y los 2 que recién comentamos, y además de todo, también podemos decir, otro aspecto muy preocupante de Chile, es que en estos 7 partidos oficiales, solamente logró marcar 2 goles, sin goles en la Copa América, un gol frente a Bolivia, y un gol frente a Brasil, los 2 además en condición de local, de visitante directamente parece que Chile no aparece en la cancha. Tratando de no ser del todo pesimista ante este mal momento de Chile, la selección tiene su última bala en noviembre, y por qué les digo esto, quedan 8 partidos de eliminatoria, Chile hoy en día marcha última con solamente 5 puntos, y está a 7 unidades, es decir, a más de 2 partidos de distancia, de Bolivia, que en el séptimo lugar, hoy en día se estaría quedando con la plaza, rumbo a lo que es el repechaje, a la Copa del Mundo en este nuevo formato. Chile en noviembre tiene 2 partidos que evidentemente tiene que ganar sí o sí, pero más allá de por una cuestión numérica, sino por los rivales que se va a estar enfrentando. Va a tener que jugar frente a Perú, en condición de visitante, probablemente el partido más accesible que tenga en esta condición, una Perú que en la cual ya le ganó jugando de local, más allá que claramente cambia y mucho el escenario, y luego de local se enfrenta a Venezuela, que a ver, no viene mal Venezuela, ya le ganó en estas eliminatorias, pero hoy en día no está jugando ni atraviesa su mejor momento. Es más, si vamos pura y exclusivamente a la tabla y a los números, Chile se enfrenta a las dos peores selecciones, sacando ella, que está última, que hoy en día va a encontrar en la tabla. Perú está novena y Bolivia está octava. Si Chile acá no saca los 6 puntos, ni siquiera creo que alcancen 4, miren lo que les digo. Chile necesita sacar los 6 como sea en esta doble fecha y acumular sus dos primeras victorias en eliminatorias. Solamente le ha ganado de momento a Perú. Yo creo que ahora sí podríamos hablar de que Chile no tiene ninguna chance de ir al mundial. Si gana esos dos partidos, faltando 6 jornadas, con 11 puntos, se arrima mucho más a ese pelotón y empieza a depender un poco más de ella. Evidentemente tendría que ganar varios partidos más, pero esta doble fecha de noviembre es totalmente clave. Habrá que ver qué decisión toma Gareca. De momento lo que se ha podido conocer es que la idea de la asociación de fútbol de Chile es que Gareca continúe en el cargo. Yo no sé qué decisión va a tomar el argentino. Si no se fue hasta ahora, veo difícil que se vaya. Quizás subo el video y Gareca ya se fue. Pero bueno, esa es una de las cuestiones a resolver. La segunda es respecto a la convocatoria. El Tigre ha tomado la decisión de no tener en cuenta a varios históricos. Probablemente el nombre que más llama la atención es la no inclusión de Arturo Vidal. Habrá que ver si vuelve a tener en cuenta a Alexis Sánchez, a Ben Beretton, que no lo tuvo en cuenta en la última convocatoria. Pero está claro que con el plantel que está llevando, a Chile no le alcanza. Y teniendo a disposición jugadores que siempre han rendido en la selección, me parece que es una locura en un momento así que los más grandes, los de más experiencia, no estén dentro del barco para intentar sacarlo a flote. Sacando esas dos jornadas de noviembre, en 2025, a Chile le van a quedar seis finales en caso de tener buenos resultados en noviembre. Si Chile pierde los dos partidos, ya no hay ningún tipo de chance de nada. Va a tener que jugar frente a Paraguay en condición de visitante, turísimo Paraguay en condición de visitante, frente a Ecuador en condición de local, Ecuador no viene tan bien, pero hoy en día es más que Chile. Luego se tiene que enfrentar a Argentina en condición de local, turísimo también, más allá de jugar de local. Tiene que ir a jugar a la altura de Bolivia, partido complicadísimo de visitante. Tiene que jugar frente a Brasil de visitante. Y el último partido con el que cierra es Uruguay en condición de local. La verdad que de esos seis que mencioné, cinco para mí son muy complicados, por lo cual va a tener que empezar a sacar grandes resultados. Y para sacar grandes resultados, tenés que mejorarla, tanto colectivamente como de forma individual. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan que va a pasar con Chile? ¿Tiene chances reales todavía de clasificar? ¿O no tiene ninguna chance y ya está más que eliminada? ¿Puede cambiar? ¿Puede mejorar algo en realidad? ¿Puede mejorar bastante para lograr sacar resultados? ¿O al día de hoy con el material que tiene, con lo que dispone, es prácticamente imposible? Y Chile por tercera Copa del Mundo consecutiva, la va a tener que ver desde su casa en la tele. Dejen su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.